Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. El día de hoy estoy haciendo este video para que ustedes sepan cómo se hacen los talleres, o bueno, uno de los talleres que hacemos en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Este taller que les voy a dar es un taller que se ha realizado en el museo y que es sobre el abanico de Japón. Como ustedes sabrán, en el museo tenemos la sala de Japón. Les voy a hablar sobre el abanico japonés. Antes los samuráis lo usaban como un instrumento para las batallas. Algunos abanicos estaban hechos principalmente de metal, otros de madera y eran forrados o contenían una especie de tela o papel seda. Pero también los abanicos los usaban como agenda. En cada pliegue escribían una especie de agenda para que ellos supieran qué es lo que iban a hacer, qué es lo que les tocaba hacer. El abanico también forma parte de la vestimenta tradicional de la mujer japonesa. Y ya con el tiempo, pues bueno, los abanicos fueron parte de las mujeres y los tomaron como una forma de mensaje. Por eso el taller se llama abanico japonés mensajero de mujeres, porque las mujeres lo usaban para transmitir mensajes. Las mujeres si cerraban el abanico simbolizaba, si lo cerraban lento simbolizaba así. Si lo tenían abierto y lo cerraban rápido, significaba no. Abaniquearse con el abanico rápidamente significaba te amo con intensidad. Si usaban el abanico a medio abrir, significaba puedes besarme. Abrir el abanico y mostrarlo significaba espérame. Por eso los abanicos fueron también mensajeros. La gente podía ver desde lo lejos si estaba a la mitad, si se abaniqueaba la mujer rápidamente, si lo abría o lo cerraba lento o rápido y eso era lo que significaba. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un abanico. Vamos a usar pintura de cualquier color, del que ustedes quieran. Unos abatelenguas. Estos ya están pintados. Vamos a necesitar dos hojas con el mismo diseño. También pueden ocupar hojas que sean de colores negras, rojas, moradas, como ustedes quieran. El primer paso es pintar los abatelenguas del color que ustedes decidan a modo de que combine con lo que va a ser nuestro abanico. Acuérdense que esto es así. Entonces vamos a pintarlos con pintura Vinci, pintura acrílica. Y en esta ocasión voy a ocupar los rojos. Y lo que vamos a hacer, el primer paso va a ser doblar nuestra hoja a la mitad. Luego lo doblamos del otro lado. Lo marcamos bien, 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 bien. Y lo que vamos a hacer va a ser partir nuestra hoja con mucho cuidado para que tengamos dos pedacitos. Y lo mismo lo vamos a hacer con la otra hoja. Una vez que ya hayamos cortado nos van a quedar cuatro tiras. Dos, cuatro. Y lo que vamos a usar es con silicón o con prit. Vamos a pegar que aproximadamente sea de un centímetro la unión de la hoja con la otra hoja. Así. Sale un centímetro, no mucho. Y luego la otra. La idea es que vamos a pegar las cuatro tiras. Vamos a dejar a que se seque un poquito. Y entonces nos va a quedar una tira muy larga, como se podrán dar cuenta. Sale. Vamos a esperar a que se seque. Ya que se haya secado, lo que vamos a hacer es tomar nuestra batelenguas para que el grosor de la batelenguas, de aquí a acá, sea el grosor que vamos a poner en la hoja. ¿Cómo va a ser esto? Volteamos nuestra hoja con el diseño boca abajo. Y con el abatelenguas lo vamos a poner aquí al ras del abatelenguas y le vamos a doblar. Observen bien. Le doblamos. Y entonces ya nos dio... La idea es cubrir el abatelenguas con la hoja del mismo grosor. Ya que lo tenemos, quitamos el abatelenguas y vamos a empezar a doblar. De un lado y luego del otro, del mismo grosor, tratando de irnos derechitos. ¿Sale? Luego volteo la hoja. Lo vuelvo a voltear. Y vamos a ir haciendo los pliegues. ¿Ya vieron? Entonces vamos a hacerlo todo. Vean cómo nos está quedando. La idea es que nos vaya quedando más o menos así, del mismo tamaño. ¿Sale? Vamos a continuar doblando lo de un lado y del otro. Ya que acabamos de doblarlo, ya nos quedó así. Una cara está con el diseño. Y si a ustedes les quedó así con una cara en blanco, lo que tienen que hacer solamente es recortar para que les quede también las dos caras del mismo diseño. O sea, no tiene que quedar una blanca y una de color. Las dos tienen que estar de color. Esta y esta. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues lo vamos a cortar. Vamos a cortar el pedazo que nos sobró. Y entonces ahora sí ya tenemos nuestras dos caras del mismo diseño. ¿Qué más vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es con este pedacito que nos sobró, vamos a utilizarlo. Está muy grueso, entonces más o menos como de un centímetro que mida de grosor. Yo voy a cortar aquí a la mitad. Y este pedacito lo vamos a ocupar. Vamos a ponerle silicón. Le vamos a poner silicón aquí a un extremo de lo que es nuestro abanico. ¿Y para qué es esto? Ah, porque le vamos a pegar la cinta que cortamos. Jalamos un poco para que haga presión. Jalamos, jalamos. Le damos la vuelta que nos alcance a dar. Y le vamos a poner silicón del otro extremo para que pegue bien. Nos va a quedar así. Hay que esperar a que se seque. El siguiente paso va a ser ponerle el abatelenguas. De la tira que habíamos pegado hasta aquí tiene que llegar nuestro abatelenguas. No hasta abajo. Lo vamos a meter aquí por dentro. Hasta que llegue nada más hasta aquí. Le vamos a poner tantito silicón de los dos lados. Y le vamos a poner ahora sí sobre esto. Vamos a esperar a que seque un poquito. Y mientras le podemos echar silicón al otro abatelenguas. Igual vamos a ponerlo hasta donde llegue el papel que habíamos pegado que atravesaba. Vamos a esperar a que seque bien. Es importante esperar a que seque bien. Que no lo abran antes de tiempo. Porque si lo abren antes de tiempo. Pues no les va a quedar. Se va a romper. Ya que pegó nuestro abanico. Ahora sí lo vamos a abrir lentamente. Abrimos todos los pliegues. Y ya. Tenemos nuestro abanico japonés. Espero les haya gustado. Ahora que termina la cuarentena. Los invitamos al Museo Nacional de las Culturas del Mundo. A que visiten las salas que tenemos. Y que también participen en los talleres que tenemos los fines de semana. Cuídense mucho. Les mando un saludo. Y nos estamos viendo. Hasta luego. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México